Se acerca un periodo de hiperinflación en Latinoamérica y Estados Unidos. Hoy les voy a contar qué es lo que está sucediendo, qué es la hiperinflación y mucho más. Hola amigos inversionistas, bienvenidos a un nuevo video en el canal. Mi nombre es Christian Arens y el día de hoy vamos a hablar de hiperinflación. Este es un tema que está muy polémico durante los últimos días, semanas y hasta meses, dependiendo desde dónde están viendo este video. Entonces lo que yo les voy a agradecer es que si les sirve este video, compártanlo para poder ayudar a más personas. Vamos a ir concepto por concepto y vamos a hablar de varios países el día de hoy. El primer concepto que tenemos que entender es la inflación y cómo es que la economía actual está basada y está funcionando gracias a la inflación. La inflación lo podemos entender de distintas maneras, pero es básicamente el valor del dinero en el tiempo. Es decir, el dinero vale menos en el futuro que ahora. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener hoy 100 dólares que tener 100 dólares en 10 años. Así como no era lo mismo tener estos mismos 100 dólares hace 100 años. El ejemplo que yo siempre pongo es, hace 100 años con 100 dólares podías comprar un vehículo. Hoy con 100 dólares puedes comprar una llanta para un vehículo promedio. En 10 años no sabemos qué es lo que va a pasar. La moneda más estable a nivel mundial, la más conocida, normalmente ha sido el dólar americano. Pero esto podría cambiar. De hecho sacamos en este canal videos acerca del final del dólar, en donde exponíamos las teorías y veíamos que los países, al igual que las personas, ahorran también en dólares, muchos de ellos. Las reservas de muchos países, inclusive las de China o países como Rusia, estaban en dólares. No todas, pero sí una parte. Y vimos cómo estaban descendiendo los países que ahorraban en dólares. ¿Qué es la hiperinflación entonces? La hiperinflación es cuando la inflación se descontrola y este precio fluctúa a un nivel muy alto. ¿Cuál es este nivel muy alto? Se puede decir que hay hiperinflación cuando es 50% al mes. Y podemos decir que la hiperinflación ha parado cuando es menos de 50% al año. ¿Cuál es la inflación normal o promedio que debería existir para que la economía funcione? Entre 0 y 3% al año. Lo general en países como Estados Unidos es que se esté alrededor de 1%. De hecho en países como Perú, como Chile, Ecuador, que es un país, y ahora vamos a hablar de eso, que es un país dolarizado, pues está en torno también al 1%. Son países con monedas bastante estables. De hecho el Perú ha sido premiado por tener el mejor presidente del Banco Central de Reserva. Porque justamente ha estabilizado bastante la moneda durante los últimos años. Pero entonces, ¿por qué estamos haciendo este video? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué me he motivado a hacer este video? Porque me he dado cuenta que en Latinoamérica específicamente y en Estados Unidos están habiendo posibilidades y ejemplos de hiperinflación bastante graves. Basta con mirar a Venezuela, que es el país extremo, hoy vamos a hablar de eso. Basta con mirar a Argentina para ver en la actualidad problemas de inflación que tienen ambos países. También quiero mencionar que en Perú esto sucedió hace unos años, en Ecuador también, en Bolivia también, y esto podría suceder en Estados Unidos. ¿Qué es lo que está pasando en Estados Unidos? Que Estados Unidos ha comenzado a imprimir, y acuérdense bien de esto que les voy a comentar, ha comenzado a imprimir una cantidad de billetes muy elevada. Antes de decirle cuánto ha comenzado a imprimir y más detalles, quiero hacerles otro ejemplo para que quede súper claro. Imagínense que ustedes tienen 100 dólares y tienen 5 manzanas. Esos 100 dólares van a poder comprar esas 5 manzanas. ¿Qué significa? Cada manzana va a costar 20 dólares. Ahora imagínense que existen esas 5 manzanas exactamente igual, pero ya no hay 100 dólares. Van a haber 10 mil dólares. ¿Qué es lo que va a pasar? Cada manzana va a valer ya no 20 dólares, sino va a valer 2 mil dólares. Entonces, ese es un ejemplo bastante básico de cómo funciona la inflación. Las manzanas representan la economía. Si tú tienes una economía similar, es decir, no ha crecido, pues, o ha crecido en menor medida, el precio de las manzanas, el precio de los bienes en una economía, va a subir si es que solo imprimes más billetes. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si ya no tienes, acuérdense del ejemplo inicial, 100 dólares y 5 manzanas. Luego pasamos a 10 mil dólares y 5 manzanas. Imagínense que ahora lo normal en una economía es que esos 100 dólares pasan a ser, por ejemplo, 110 dólares, pero ya no tienes, o 120 dólares y ya no tienes 5 manzanas, tienes 6 manzanas. Las manzanas, ¿qué va a pasar? Van a seguir valiendo lo mismo. 20 dólares cada una, 120 entre 6. Lo mismo pasa normalmente con la economía. Va avanzando tanto la economía, es decir, la cantidad de manzanas, como la cantidad de dinero. Ese es el balance que debería haber en todos los países. ¿Por qué es que una manzana termina costando mil, dos mil dólares? Venga la analogía, es cualquier bien termina costando más en un futuro, porque están imprimiendo más dinero del ritmo que está creciendo la economía. Eso es así de simple, así funciona. Entonces, ¿por qué los países se van a hiperinflación? Justamente porque imprimen mucho dinero a un ritmo más rápido que el de su economía, entre otros factores, como si es que están importando las manzanas o están exportando las manzanas. ¿Cuál es la política exterior que tienen, por así decirlo? Entre otras formas. Está explicado, creo, de una manera muy simple para que todos podamos entender. ¿Qué es lo que está pasando en Estados Unidos? El año pasado, con la pandemia, Estados Unidos utilizó una política monetaria muy agresiva. Como les comenté en el video del fin del dólar que les voy a dejar en el primer comentario y aquí, ahí estamos hablando lo que hizo Estados Unidos para solventar esta crisis es inyectar dinero al mercado. Es decir, estos mil dólares que habían comenzaron a soltar más dinero. Mil doscientos, mil trescientos, mil cuatrocientos dólares. Es un ejemplo de esa cantidad de dinero. Y comenzaron a repartir ese dinero entre sus ciudadanos. En forma de préstamos, en forma de bonificaciones, en forma de simplemente bonos por el COVID que le dieron a muchas personas. Entonces la economía automáticamente tenía más dinero que la cantidad de bienes que estaba en ese momento, por decirlo de una manera, el ejemplo de las manzanas. Entonces ustedes en este momento dirán, ¿y por qué en Estados Unidos no hay hiperinflación? Si es que hicieron eso. Ahora les voy a explicar esa parte. Pero esa no es la parte más grave, porque la masa monetaria, la cantidad de dinero que había, incrementó en aproximadamente 15%. Este año han sacado nuevos bonos en Estados Unidos bajo la administración de Biden en la cual están incrementando la cantidad de dinero que hay. Muchísimo, de verdad es muchísimo lo que están haciendo. Esto nunca ha sido visto desde hace más de 50 años. Estados Unidos nunca ha hecho esto. Es por eso que el dólar es una moneda tan estable. Normalmente ha tenido una política monetaria bastante, bastante estable. Y en este momento están tomando decisiones arriesgadas. No quiere decir que sean las decisiones equivocadas. Quiere decir que son arriesgadas porque han salvado de una crisis que podía ser el año pasado mucho más profunda de manera económica. Estados Unidos, si ves cómo se comportó la bolsa de valores y te dejo el índice del S&P 500 en imagen, cayó fortísimo en marzo, pero volvió a subir en abril, mayo, junio, julio y los meses que seguían de una manera muy grande. De hecho, en este momento, mientras que grabo este video, estamos en casi máximos históricos o máximos históricos. Entonces, esto rescató a la economía, sinceramente. ¿Y por qué es que Estados Unidos no está en hiperinflación en este momento? Porque justamente Estados Unidos tiene el monopolio del dólar. El mundo ahorra en dólares. Entonces, no se puede dejar caer el dólar tan fácil. Es difícil. ¿Cuál es el riesgo? Que hay muchos países que se están dando cuenta de esto y dicen, yo no quiero rescatar la economía americana. Yo prefiero rescatar la economía china, por ejemplo, las personas de China, la economía rusa, la economía europea, la economía de Latinoamérica. Cada país va a tirar, obviamente, para ayudar a su país. Y están reduciendo las reservas de dólar. ¿Qué es lo que esto puede traer? Puede traer el fin del dólar, como les decía en ese video. No se sabe si puede ser en un año, puede ser en 10, 20, 30, 50 años. Nadie lo sabe. Pero eso es una posibilidad latente. Y hoy les voy a comentar cómo es que podemos protegernos. Pero no vamos a hablar solo de Estados Unidos. ¿Qué es lo que está pasando en Latinoamérica? En Latinoamérica ha pasado ejemplos de hiperinflación muy graves. De hecho, uno de los casos más graves ha sido el de Ecuador, que llegaron a tener en el año 2000 hasta un feriado bancario en el que las personas no podían retirar el dinero de los bancos. Y en ese momento, en vez de utilizar la moneda que era el sucre, terminaron dolarizando su economía. Es decir, ahora ellos no tienen ninguna moneda más que el dólar americano. Si es que Estados Unidos cae, Ecuador automáticamente caería. ¿Qué pasa con las otras economías en Latinoamérica? Tenemos economías, como les decía, que están en hiperinflación. Venezuela es el caso más grave, en el cual hay escasez de recursos, en el cual los dólares tienen un precio de mercado y tienen un precio oficial, en el cual hay un desorden total. Y muchas personas que me ven son de Venezuela. Comenten, por favor, la situación del país. Y todo eso se trae abajo una crisis política de 21 o 22 años que ya llevan desde Hugo Chávez y Nicolás Maduro en este momento, que no han sabido manejar bien la economía. Algo que tienen que saber en este momento, y esto es explicación para todos porque estamos pasando una situación complicada en Latinoamérica y ahora les voy a explicar por qué, es la economía y la política van de la mano. Una mala decisión política puede traer abajo la economía que ha sido construida durante años, de años, de años. Entonces tenemos que tener mucho cuidado al momento de elegir candidatos políticos porque esta es una opción latente. La hiperinflación destruye el valor. La inflación de 1 o 2% construye valor. ¿Por qué? Porque las personas saben que el dinero va a valer menos en el tiempo y eso hace que gasten el dinero, que inviertan el dinero y que hagan cosas que haga que la economía gire, gire. Y eso crea que los inversionistas pongan dinero, que los emprendedores creen negocios, que esos negocios traigan empleo, que ese empleo fomente el gasto, que ese gasto nuevamente llegue al dinero de los inversionistas y así. El dinero va rotando, rotando, generando oportunidades, generando puestos de trabajo, generando bienes y servicios de calidad, un libre mercado, competencia y buenos resultados. Así funciona la economía. Pero cuando la política entra y quiere meterse a la economía sin tener conocimiento, pasa lo que pasó en Venezuela, con expropiaciones, con estatizaciones, con temas muy complicados. ¿Qué pasó en Argentina? Lo mismo, un partido populista, ya no una dictadura tal vez, depende cómo cada uno lo quiera definir, pero un partido populista que va muchos años en el poder y miren la inflación que tenía Argentina. Tiene inflaciones altísimas y de hecho hay personas que ganan muy poco dinero y la pobreza incrementa porque van con medidas populistas, te dicen que van a eliminar la pobreza, que van a lograr cosas increíbles, pero no se dan cuenta que eso no funciona así. En la economía y la política tienen que ir de la mano y tiene que haber alguien que tenga conocimiento de economía para poder ejecutar las políticas que quiere con planificación y no destruyendo el valor de un país. Y esto no es único de Venezuela y de Argentina, muchos se olvidan, pero en Perú pasó en el primer gobierno de Alan García entre 1985 y 1990 hasta que tuvo que haber un shock económico ejecutado por Fujimori en 1990 pese a que ese plan fue hecho por Vargas Llosa y que él dijo que nunca iba a hacerse un shock económico. Pero pasó así. En Perú al día se iba duplicando el precio de las cosas, que es lo que pasa en Venezuela, lo que pasa en Argentina y eso ustedes dirán, bueno, pasó en Venezuela, pasó en Argentina, pasó en Perú, no ha pasado en otros países. Sí, Ecuador en el año 2000, pasó en Bolivia en el año 1984, 1985, que salen los ejemplos de los libros, pasó en Brasil también. Ha sido un tema que ha pasado en toda Latinoamérica y la mayoría de veces, y esto quiero que lo escuchen bien, la mayoría de veces que ha sucedido, si no ha sido todas las veces, lo de hiperinflación, ha sido por temas políticos. Temas políticos que prometen muchas cosas, pero que no hay forma de cumplirlas. Y eso lleva a que un país se hunda, se retrase en el tiempo, trae pobreza, desempleo, escasez de bienes, como lo pueden ver en Venezuela. Y eso no es algo solo de Latinoamérica, ha pasado también en Europa. Y todos nosotros, y puede pasar en Estados Unidos, y todos nosotros tenemos que aprender de eso. Tenemos que aprender para no cometer el mismo error. Nosotros tenemos la posibilidad de tomar mejores decisiones cuando elijamos a nuestros candidatos políticos. Tengamos mucho cuidado del que promete mucho y no tiene idea cómo cumplirlo, porque al final eso puede traer efectos negativos en la economía. Si te has quedado hasta este momento del video, te agradecería que hagas clic al botón me gusta y te voy a decir la parte más importante, y es cómo protegernos de la inflación o la hiperinflación. Y eso es algo muy simple, pero que no todos sabemos esto. Hoy no estamos en una economía como 1980, 1985, 1990, que era una economía cerrada. Hoy estamos en una economía global, una economía abierta, que si tienes acceso a un celular, si tienes acceso a una laptop, si tienes acceso a internet, tú puedes invertir en mercados de cualquier parte del mundo. Entonces, la primera forma para poder evitar estos riesgos es invierte en otros mercados. Puedes comenzar a invertir y diversificar invirtiendo en Estados Unidos, invirtiendo en Europa. Hay brokers regulados a nivel mundial donde puedes comenzar a invertir en bolsas, puedes comenzar a invertir en acciones de otros países, puedes comenzar a invertir en bonos, instrumentos financieros de otros países. De hecho, yo fomento normalmente mucho la inversión en el país propio, en el país en el cual estás, porque eso desarrolla la economía. Pero si tú ves un riesgo muy grande, puedes justamente evitarlo haciendo esto. La forma número dos es no tengas todas tus inversiones en un solo país. Como te digo, el riesgo no es solo de Latinoamérica, también lo tiene Estados Unidos. Obviamente en diferente medida, en mucho menor medida, yo diría, pero creo que también podrían comenzar a invertir en Estados Unidos, podrían invertir en Europa, podrían invertir en Latinoamérica, diversifiquen sus inversiones. Y por último, el tercer consejo es definitivamente inviertan. El dinero estancado apesta, yo siempre les he dicho, esa es una frase. Entonces, la inflación va a llegar, sea hiperinflación o sea inflación va a llegar, el dinero cada vez va a valer menos. El que solamente ahorra es un perdedor. Los ahorradores son perdedores, esa es la frase, por eso lo dije de esa manera. No lo tomen de manera negativa porque el ahorro es el primer paso. Lo que quiero decirles es no basta con ahorrar, tienen que comenzar a invertir. De hecho, en este canal tengo muchos videos de cómo invertir en bolsa, cómo invertir en inmuebles, cómo invertir a través de plataformas de Estados Unidos o de otros países, se los voy a dejar aquí. Así que los invito a que revisen este canal, que compartan esta información para poder ayudar a más personas, que tomen conciencia de este tema de hiperinflación, es algo real y puede suceder. Y sobre todo, hagan clic al botón me gusta para vencer algoritmos. Suscríbanse a este canal si es que aún no lo han hecho. Aquí mi nuevo canal de podcast y un par de videos relacionados. Nos vemos en la siguiente. Chau, chau.